Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy martes día 24 de septiembre del año 2024. Bien, vamos a comenzar como hacemos a diario con el análisis del SP500, gráfico diario, cierren los 5.718.57, media, fijaros, con pendiente, continúa con la pendiente azista, que pasa actualmente por los 5.441.43, estamos hablando de la media simple de 100 sesiones, lo tenéis aquí arriba en la leyenda. Bien, fijaros que tenemos un cierre en máximos históricos, no así, fijaros, se llegó a tocar en esta sesión, el pasado día 19 de septiembre, un máximo en los 5.733.57 y ya vemos que hemos cerrado por debajo y ayer el máximo estuvo también por debajo, los 5.725.36, pero sí que tenemos el cierre en máximos, como vemos, históricos. Vamos a cambiar a Nasdaq 100 en contado. Y en Nasdaq 100 en contado tenemos un cierre en los 19.852.2 y la media también con pendiente, como vemos, como en SP500 índice, con pendiente azista subiendo de color azul, que pasa actualmente por los 19.168.2 y estamos, si os fijáis, en máximos del pasado mes de agosto, en un nivel de resistencia. Podríamos también marcar, ¿no? Vamos a marcarlo con la herramienta. Ahí está. Bueno, más o menos estaríamos hablando, fijaros, en este nivel de aquí. Muy bien, nos vamos a cambiar a SPI ETF referenciado al SP500 para mirar sistema de sobreventa. Ahora, fijaros que bajito, bajita la sobreventa, 3.6% del mercado de las acciones del SP500 estarían en situación de sobreventa. Sobreventa es, lo tenemos aquí en la leyenda a la izquierda, RSD2, dos periodos cruzados por debajo del nivel 20. Estamos en un nivel, como vemos, muy bajito de sobreventa al 3.6%. No tenemos señal de entrada en nuestro sistema de sobreventa y tampoco lo vamos a tener en QQQ ETF referenciado al NASDAQ 100. Exactamente lo mismo, 3.6%. Nos volvemos, estaríamos también fuera. Nos volvemos al contado del SP500. Bien, mañana ya vamos a tener los cambios en la encuesta de sentimiento ahí. Sentimiento azista, estamos actualmente en el 50.80%. Estamos subiendo, fijaros, un 39.80% al 50.80%. Mañana, repito, tendremos los cambios. Y en la misma encuesta de sentimiento bajista estaríamos hablando de un 26.40%. Veníamos de un 31% baja. ¿De acuerdo? Bien, y en cuanto a la parte inferior, indicador, irán grid CNN, también un indicador de sentimiento de mercado, estamos en nivel 63, codicia. Y vamos a cambiar a la volatilidad del VIX a 30 días. Bien, prácticamente en los mismos niveles que el viernes, en 15.89%, estamos prácticamente, fijaros, a caballo entre nivel de reversión a la media, 19%, esta línea que vemos de color rojo horizontal, y la parte inferior, nivel 12-13, bajo mi punto de vista de nivel de confort, para continuar subiendo de forma como al servidor le gusta, de forma lenta y controlada. Muy bien, vamos a cambiar a momento de mercado, momento del señor Stanwystein, que en las últimas sesiones vimos que el indicador iba bajando en los tres momentos, Wall Street, Nasdaq y Nice, y vemos que en la sesión de ayer sube. Ahí tenemos el giro, momento de Wall Street en 177.72 en positivo, bien, por encima del nivel 0, tuvimos el cruce, fijaros, a finales de junio, al alza, momento del Nasdaq, lo intenta pero no puede, superar el nivel 0, menos 16.38 en negativo, y el momento del Nasdaq en 194.10 en positivo, y también fijaros, girándose ligeramente al alza. Ahí vamos a mirar máximos y mínimos, máximos y mínimos, fijaros, muy bien, acumulado línea de color azul subiendo, un 181.564, máximos en 477, 52 semanas, línea del indicador en verde, máximos anuales, frente a 149, van subiendo, fijaros, los mínimos, la línea roja también, mínimos de 52 semanas, mínimos anuales. Bueno, de momento bien, mientras permanezca la línea verde por encima de la línea roja, pues correcto, sí que es cierto, pues que, bajo mi punto de vista, que la línea sería más conveniente que esta línea roja no siga subiendo, se nos vaya de nuevo hacia abajo. Vamos a mirar líneas de ascenso y descenso, bien, fijaros, la línea del Nasdaq en rojo, tira hacia arriba en la sesión de ayer, sí que es cierto que no supera el máximo del pasado día 19, mal, fijaros, la del Nasdaq tira hacia abajo y vamos a mirar cada línea de forma individual respecto a su media exponencial de 200 sesiones y vemos que la del NICE aparece por encima de su media de 200 sesiones exponencial, muy bien, la del Nasdaq vuelve a cruzar a la baja, mal, NICE American antiguo Amex permanece de momento por debajo, tuvimos ya el cruce prácticamente aquí, fijaros, volvemos de nuevo hacia abajo, y la línea total, que bajo mi punto de vista es la más importante, junto a esta de aquí en rojo, la línea de ascenso y descenso del NICE, está por encima de su media de 200 sesiones, línea total, suma NICE más Nasdaq más NICE American, unas 7.501 empresas. Ya terminamos el análisis mirando a denormalizado, de color negro del NICE, bien, 94.3272 por encima del nivel 80, correcto, bien, la del Nasdaq en 73.8984, está ahí, ahí, fijaros, sería bajo mi punto de vista positivo que cruce el alza al nivel 80, de momento, de momento no la ha cruzado, y estamos bajo mi punto de vista dentro de un tercer impulso azista, arrancó aquí el 19 de abril, low, el mínimo, 4.953.56, ese es el nivel que tenemos que vigilar, y también este de aquí, más próximo al precio, estaríamos hablando del fin del movimiento correctivo en dos ondas, dos impulsos bajistas, vuelta a nube, y hablamos de la sesión del pasado 5 de agosto, hay que vigilar el low, los mínimos, los 5.119.26, y en cuanto al oscilador Maliland, tuvimos la divergencia en octubre, fijaros el precio, hacen nuevos mínimos, no así el indicador, y bien, finalizamos el análisis del mercado, y vamos a irnos a Twitter para recordaros que mañana, mañana miércoles, día 25, a las 7 y media de la tarde, a las 19.30 horas, tenéis una cita, apuntaros, os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para el registro de mi masterclass, estrategias para invertir en las 7 magníficas, os he preparado dos sistemas de inversión para operar sobre las 7 magníficas, vamos a ver también lo que son las 7 magníficas, y también vamos a realizar el análisis técnico de estas 7 magníficas, y esto también lo quería enseñar, os he puesto más métricas del sistema CD de acciones, opera sobre el mercado americano, y como vemos, en este mes de septiembre, de momento estamos en negativo, digo de momento porque aún quedan unas sesiones para finalizar el mes, y vamos a ver a ver si recupera terreno, estamos en negativo, como vemos, un 0.80% en este mes de septiembre, pero en este año 2024 acumulamos un 14-20% de rentabilidad, están contadas las comisiones de las operaciones, no así los dividendos, no opera mucho, es un sistema que no opera mucho, y esta es la tabla, a la izquierda vemos la curva de capital, estas serían las rachas de pérdidas, las peores se nos van, como vemos, lo tenemos aquí, al 18%, menos 17.79% de drawdown, y vemos, pues por ejemplo, que la peor la tenemos en el año 2019, y luego también, pues fijaros aquí también que bajamos en el año 2022. Bien, esta sería la estadística a la derecha, año a año, mes a mes, estamos con un 14-20% este año, 0.80% este mes de septiembre, el año pasado lo hizo muy bien, un 44%, y dentro de la muestra, como vemos, pues tenemos años muy positivos, por ejemplo, el año 2009, un 52.50%, o en el año 2013, un 76.90%. ¿Años malos? Pues tampoco lo hace tan mal, fijaros, en el año 2008, menos 4.1%, sí que es cierto, fijaros, la peor racha de pérdidas, el drawdown, como nos baja a un nivel de un 16%, lo vemos en el año 2008. Bien, más cositas, el sistema, desde el año 2008, ha ganado, ha acumulado un 19.59% anual, se cuentan las comisiones, no así los dividendos, ha acertado un 59.04%, ha acumulado en total un 1.898,86% del capital inicial, o sea, arrancamos con 100.000, y tendríamos, como vemos, casi 2 millones de dólares, que sería ese casi 1.900% en acumulado. Peor racha de pérdidas, drawdown, menos 17.79, recovery factor, es muy bueno, fijaros, por encima de 7 es un sistema excelente, aquí estamos hablando de 8.38, profit factor 4.33, también es excelente, por encima de 2, aquí, como vemos, estamos en 4.33, o sea, doblamos, lo que es un profit factor excelente, y también el ratio beneficio medio por operación y pérdida media también es bastante bueno, estamos hablando de un 21.65% de beneficio medio por operación, frente a una pérdida media de un 6.33, hablamos de medias, no significa que en una operación no tengamos más de un 6.33% de pérdida, lo mismo que en alguna operación no tengamos más de ese 21.65% de beneficio. Y bien, ahora sí lo vamos a dejar aquí, nos vamos a la nota importante, el list que me de bolsa general, 5 puntos que nos vienen a informar, a decirnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, y todo lo que acabamos de ver en este vídeo no es ninguna recomendación de compra de venta, en bolsa general, como ya sabéis, lo tenéis aquí abajo en rojo, no ofrecemos ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, y me olvidé de comentaros, me imagino que ya la mayoría de seguidores del canal ya lo sabe, que este sistema, junto a 12 sistemas más, los tenéis en seguimiento, si es diario, esto es un sistema diario, pues cada día se actualiza dentro del foro del centro de traders, para clientes del centro de traders, si eres cliente nuevo, acuérdate que tienes una oferta rebajada, si contratas un trimestre, 267, 213 euros. Y terminamos con la capturita, hoy sí os la voy a poner, bien, ahí os aparece la captura, inversión emocional, a la izquierda, no lo hagáis, estáis improvisando, no tenéis ningún plan de trabajo, no tenéis esa combinación de sistemas de inversión con unos números, precisamos números, ¿de acuerdo? Si no hay números, es que me estoy haciendo una cartera, a ver, en base a análisis de YouTube, pues no, eso no es un sistema de inversión, que lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer, tú puedes hacer lo que quieras, pero no es un sistema de inversión, un sistema de inversión precisa, unas reglas estudiadas, objetivas, backtest, le hemos pasado un backtest y nos arroja, pues, una estadística como la que hemos visto antes aquí, tanto por ciento de aciertos, peor racha de pérdidas, profit factor, recovery factor, share ratio, beneficio medio, pérdida media, etcétera, etcétera, exposición al mercado, tanto por ciento y luego lo tenemos que comparar, obviamente, con un benchmark para ver si tenemos ventaja, porque resulta que si esto de aquí lo comparo con un benchmark y resulta que lo hace peor, o gana bastante menos, o incluso, pues, es que gana bastante menos y la racha de pérdidas es peor, entonces dime qué estás haciendo, porque para eso haces un comprar y mantener y te olvidas, ¿no? Sería, creo, vamos, seríamos algo tontos si operamos algo que realmente vemos que ha ganado menos, pero el tema es que aquí tenemos una estadística y sabemos cómo se ha comportado el sistema en un pasado, si me vuelvo a la capturita, si estoy aquí, es que no tengo toda esa estadística, o sea, si tú ahora mismo me dices, no, yo estoy construyendo una cartera con lo que considero buenas empresas, ya, y haciendo esto tienes los números de cómo se hubiese comportado esa cartera en los años 2008 o el año 2022, y dos, ah, no, es que no lo sé, entonces estaríamos de acuerdo de que no estás aquí, no tienes una estadística, no tienes un plan de trabajo, no has trabajado ese sistema para ver si hay números positivos, entonces, mira, es que esto es muy sencillo, vamos a resumir con una frase muy corta, si no hay cuentas, hay, bajo mi punto de vista, cuento, no, es que yo creo, no, yo estoy aquí, en versión estadística, entonces me presentas un modelo estudiado en backtest, y entonces sí que voy a perder mi tiempo en mirarlo, se valora, etcétera, etcétera, pero yo ahora por aquí, por allá, ahora uno dice una cosa, ahora creo que el oro va a subir, y ahora creo que el petróleo va a bajar, y ahora que viene por aquí la FED, y luego que viene Buffett, que dice que vende parte de Apple, y, ¿qué hacemos con todo eso? No, es que yo ahora creo que la economía lo va a hacer mal, que viene una recesión, y, ¿qué hago con eso? ¿Qué modelo es eso? Eso no es ningún modelo, estaríamos de acuerdo de que estaríamos aquí, ¿verdad? Tiendo una inversión emocional, entonces, ¿cómo acaba esto de aquí? Pues normalmente, os tengo que decir que acaba mal, ¿y por qué? Porque si ganas, te puede producir adicción, comportamientos de jugador, ludopatía, si pierdo o me frustro, no sé cerrar las operaciones, gano por miedo a perder lo ganado, cierro enseguida, si pierdo o me frustro, o también, pues, oye, tengo la esperanza de que voy a recuperar, entonces, claro, es muy complicado, tenemos que entender que es muy complicado ganar si hacemos todas estas cosas. Nos volvemos al modelo y veremos, fijaros, este modelo deja correr las buenas, lo que no hace es cortar las buenas y dejar correr las malas, no, nosotros la pérdida media es un 6.33, que no significa que no tengamos, repito, alguna operación con más pérdidas, pero, en principio, se van a cortar las pérdidas y dejar correr el beneficio. Esto, si tú no tienes un sistema de inversión, me vuelvo a la capturita, es prácticamente imposible, ¿por qué? Porque vas a estar operando en base a emociones, vas a tener miedo, no tienes unas reglas que te protejan de ese miedo y luego, también, muchas personas actúan con codicia, la mayoría de personas en bolsa actúan con codicia a personas que están aquí, en la inversión emocional, aquí no, porque aquí controlamos el miedo, la codicia, y si gano, pues, en principio, me tiene que generar confianza y si pierdo disciplina, ya estaría en el lado correcto, ¿de acuerdo? Y bien, lo vamos a dejar aquí, mañana haremos también el vídeo y luego, pues, tenéis la masterclass, os voy a dejar el link, ¿de acuerdo? Para, si os queréis registrar, para entrar en directo a esa masterclass, os voy a dejar en la explicación del vídeo el link, ¿de acuerdo? Venga, y ahora sí, lo vamos a dejar, muchas gracias, si has llegado hasta aquí, gracias por tu interés y confianza, servidor se despide, hasta mañana, que terminéis de pasar un buen martes, gracias, adiós.